Bueno, en primer lugar siempre es una situación bastante compleja, una situación en la cual está, por supuesto, la ciudadanía que es la más, digamos, la que sufre este percance de poder cruzar la frontera de forma natural, es la que reclama constantemente y nosotros estamos constantemente tratando de amilanar, digamos, todos los problemas que hay. En ese sentido es que estamos siempre trabajando con las autoridades, por supuesto que mucho depende de la voluntad soberana de las autoridades, en este caso también de la Argentina, ¿verdad? No depende exclusivamente de que nosotros podamos estar forzando situaciones porque acá se da un caso tan complejo que la gente a veces interpreta como que el funcionario generalmente del paso de frontera no cumple con las obligaciones o no hace su trabajo. Y yo creo que hay que aclararle a la ciudadanía que también, también, depende mucho de la voluntad política en otras instancias que se solucionan muchos problemas. Amén de eso también hacer un hincapié a la educación ciudadana. ¿Qué sucede? Nos damos cuenta que nosotros tenemos un comportamiento determinado en determinadas situaciones de este lado de Paraguay y en nuestro país y tenemos otro comportamiento absolutamente diferente cuando cruzamos del otro lado. ¿Qué significa eso? Que en cierta medida tenemos que tratar de ser considerados con el ciudadano mismo, ¿verdad? Acá lo que se da mucho es situaciones bastante groseras de ciudadanos que se pelean entre sí por el hecho de tener que estar participando de una cola tan larga? Bueno, en fin, que es, digamos, en cierta medida hay que saber entender las demoras y demás. En estos días se ha suscitado definitivamente la orden por parte de obras públicas de la Argentina que el puente tiene que estar vacío. ¿Qué significa eso? No se puede tener más ni un solo vehículo estático en el puente, ¿verdad? Por la situación de vulnerabilidad que está el puente y también el arreglo que tiene que tener en este momento. Bueno, ¿qué sucede? Hay gente que se enoja porque el puente está vacío. Es cosa increíble, ¿no? Y bueno, siguen las demandas, siguen las colas de ambas márgenes y eso es lo que nosotros definitivamente seguimos haciendo hincapié, seguimos conversando. Yo tuve una reunión hace poco con los ediles de la Municipalidad de la Ciudad de Posadas, en la cual ellos también, al ver que nosotros estamos preocupados por la situación del paso, están ofreciendo nuevamente su colaboración, inclusive para hacer un intercambio de reuniones con los ediles acá de la Municipalidad de Encarnación, a los defectos de volver a reflotar aquellas famosas TBFs, esas tarjetas TBFs, vecinales fronterizas. Lo que pasa es que también es un tema muy delicado porque implica presupuesto, implica costos y demás. En ese interín, digamos, también estamos reflotando algunos proyectos de colocar algunas balsas acá en Campuchuelo, que unan con la ciudad de Candelaria, con quien ya tuvimos varias reuniones con el Intendente de Candelaria y bueno, estamos en una etapa bastante avanzada. Ahora justamente venimos a ponernos al tanto del tema de las negociaciones. Eso seguramente se va a tratar de llegar a un acuerdo para, o sea, licitar para las empresas que tengan que colocar sus balsas acá. Y bueno, seguimos con esa intención de trabajar y también de colocar en otro proyecto una balsa un poquito más al norte, en Santa Ana, por ejemplo, ¿verdad? Con nuestra costa de este lado. Bueno, en fin, esos son los trabajos que venimos haciendo por la ciudadanía, que es lo que corresponde. ¿Cuántos puntos fronterizos tiene Misiones con Itapuá, lo cual le corresponde a la zona? Y yo ahora estuve justamente viendo y recorriendo hasta Puerto Iguazú, en las cuales hay bastante proyectos de más balsas. En estos momentos están funcionando tres o cuatro cruces importantes de balsas, ¿verdad? Con lo que nosotros queremos aumentar acá para ir apaciguando un poco el tema del cruce. Pero aproximadamente... Tres por ahí. Tres por ahí, exacto. Veñavista, Puerto Maní, Triunfo. Exactamente. Carlos Antonio López. Carlos Antonio López. Y tenemos también en Puerto Iguazú, ¿verdad? Una balsa que estuve mirando muy importante, muy linda. Y hay en construcción con nuestro consulado en Puerto Iguazú, un proyecto muy lindo en una balsa que ya va a estar lanzada al agua prácticamente dentro de 15, 20 días.